Eres más que ideal, irrepetible y real, tu belleza es algo sin igual y es única tu mente, tu altura sin par, tu cuerpo tan sensual, si te enojas puedes ser mortal y al besar me pones el monte, por el sanguero sin el sonrisa y en sus labios al rojo vivo, por ese rostro más allá de lo divino, siénteme, entregándote el alma, bésame, hasta desgarrar los labios, amame, hasta el fin del tiempo, déjame, tocar a tu puerta al paraíso, tu vida va a matar, en una priosa casual, en toda una dama tan actual, un sueño incandescente, merecer y real, tu caminar tan brutal, hasta un lindal, viajas viral, vas un rival permanente, por el sanguero sin el caricia, y en sus besos al rojo vivo, por esos ojos, más allá de lo divino, siénteme, entregándote el alma, bésame, hasta desgarrar los labios, amame, hasta el fin del tiempo, déjame, tocar a tu puerta al paraíso, de sangre sin el sonrisa, y en sus labios al rojo vivo, por ese rostro, más allá de lo divino, siénteme, entregándote el alma, bésame, bésame, hasta desgarrar los labios, amame, hasta el fin del tiempo, déjame, tocar a tu puerta al paraíso, siénteme, 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 Gracias por ver el video.